En el año 93 vine aquí con 18 años y aquí me quedé, en Ibiza. En mi familia ha habido varios casos de cáncer. Mis dos progenitores murieron de cáncer. Yo descubrí que tenía cáncer como de manera casual, en un control. Lo primero que sentí fue shock, es un golpe. Tu vida pasa muy rápida por tu mente. Intenté estar serena porque tengo un hijo que ahora tiene 18 años. Miedo sentí, obviamente, porque yo había pasado por eso con mi madre. Y eso sí que fue lo que me ayudó a decidir que sí, que me quiero operar, quiero sacarme el pecho. Antes de tener el cáncer no me hacía pruebas. Y tampoco lo que no hacía era palpar uno mismo. Yo creo que eso es muy importante para detectar. Para mí fue un aprendizaje en muchos aspectos. Tuve que aprender a pedir ayuda, cosa que me cuesta mucho, porque yo siempre me hago todo sola y soy muy independiente. También porque tienes miedo y es natural, no te tienes que sentir mal por tener ese miedo. Empecé a hacer diferentes tipos de terapias, más a nivel, como un seguimiento emocional. Yo creo que las emociones van muy ligadas también a nuestras enfermedades. Y el estrés yo creo que es muy nocivo. Empiezas a valorar cosas que a lo mejor antes las das por hechas y ahora le das más importancia. Lo emocional cobra más sentido. O sea, el amor de tus allegados, de tu familia, de tus amigos. Desde que superé la enfermedad hasta ahora creo que yo soy otra persona. Me ha ayudado mucho a ver la vida de otra manera y a aprovechar el ahora. Me ha ayudado mucho a ver la vida de otra manera. Me ha ayudado mucho a ver la vida de otra manera.